Música Empezamos las clases hoy, estamos activados, motivados como siempre Música 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 A ver, el semestre se ve bueno, se ve bueno, se ve bueno, hermano, a ver que pasa Música Nervioso, ansioso, pero motivado ¿Por qué comienzas a estudiar en la Católica? Ciencias Biomédicas Música Pues, estamos bien ¿Qué es la expectativa? Sí, creo que es súper alta, yo espero que sea un año súper excelente Así que espero participar de todo y meterme en todo y estar de aquí para Y que no sea la primera entrevista, sino que haya muchas Música Música Todo ahí, se empezó bien, solo he elegido una clase Tengo buenas expectativas de este semestre, espero graduarme en mayo ahora Música 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 Voy tarde, pero pues, pues ahí vamos, nada, con calma, tomámosla con calma Muy bien ¿Nuevas este semestre? Sí ¿Y qué tal las expectativas? Pues, espero que este año, en verdad, mejore más que el año pasado Pues, ahí vamos Música Música Estudir el promedio, tener buenas notas Y nada, este, por ahora todo esto aquí está chévere Muchas caras nuevas y todo eso Y pues, está bueno Música 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 Música